Por medio de comunicado de prensa desde la campaña de Nicolás Contreras Báez, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, se conoció en las últimas horas de un atentado en su contra, que el mismo candidato confirmó. Yo lamento mucho los hechos que tuvimos que vivir. El equipo de trabajo y yo estábamos en un recorrido sobre la Comuna 7, después de haber salido precisamente estos micrófonos, y cuando nos encontramos en el sector del Paraíso, ya saliendo hacia Zapo Escondido, fuimos recibidos por dos hombres, uno con arma de fuego, que disparó en tres ocasiones hacia nosotros. Tuvimos una rápida reacción por parte de quien conducía el vehículo en el que yo me dirigía y pudimos salir muy rápidamente del lugar. Del hecho no se conocieron lesionados ni afectaciones, pero el suceso fue asumido como intimidaciones al ejercicio político del candidato Nicolás Contreras, quien fue enfático al decir que rechaza el hecho que fue puesto en conocimiento de las autoridades y que además continuará en su ejercicio político. ¿Hubo algún intercambio? ¿Dijeron algo o solamente dispararon? No, solamente dispararon. ¿Lo hicieron al aire o lo hicieron contra la caravana? No, no, lo hicieron contra el vehículo. ¿Fue una rápida reacción? ¿En el que usted iba? Sí, sí, yo iba en el vehículo. ¿Cuántos impactos fueron? Yo recuerdo muy bien que fueron tres impactos. Ellos hicieron tres disparos. Volveremos allí, volveremos con más fuerza. Esta vez no seremos una caravana de cinco vehículos, sino por el contrario, vamos a salir todos los amigos. Nicolás Contreras asegura que continuará en cumplimiento de su agenda al recorrer barrios y comunas con sus perifoneos y estrategias de campaña. Dice que regresará a la Comuna 7 y que de esa forma a los delincuentes, como a los corruptos, les aplicará su lema. Dejémoslos, no mando. A partir de este momento, el candidato Nicolás Contreras a la alcaldía de Barranca Bermeja recibirá acompañamiento y seguridad para su ejercicio.